Buen día, ¿cómo le va? Sí, la verdad que veníamos charlando de eso recién cuando entramos con el Intendente Colón. Uno de los ejes que hemos hecho hincapié en esta gestión es la educación y bueno, está dando sus frutos. Así que estamos acompañando este lanzamiento de esta formación profesional que además incluye y que incorpora nuevamente a los chicos que hayan abandonado el secundario y encima le da una formación profesional. Además de poder seguir estudiando a nivel terciario, también puede salir con una formación que orientada aquí en la ciudad de Colón, en el gremio gastronómico, va a andar muy bien. Así que muy contento de poder acompañar esto hoy en la mañana de este lunes. Bueno, a propósito de obras que se han gestionado, hay muchos pedidos de las escuelas de ampliación, ¿no? Sí, la verdad que bueno, venimos concretando algunos expedientes que han salido, tal es el caso de la escuela 69 de ampliación. Bueno, están en la escuela 82, hay varias escuelas que están con ejecuciones de obras. Yo estimo que vamos a tener un segundo semestre de este año importante en ese sentido. Van a salir algunas otras escuelas también que están proyectadas. Estuvimos charlando con el ministro Richard la semana pasada, en oportunidad que me acompañó también el intendente de San José, por otras golas, y la verdad que bueno, esperamos que este semestre podamos concretar, tenemos mucho optimismo en ese sentido. ¿En la gestión de la escuela técnica de la ciudad de San José está avanzado? Bueno, nos dicen desde Paraná, precisamente el ministro nos dice que vamos a tener resultados en este mes de agosto, así que, pero bueno, nosotros queremos tener las cuestiones concretas como esto que se hace hoy aquí, para poder darlo a conocer. Bueno, por trascendido no nos queremos manejar, pero entendemos que vamos a tener noticias muy pronto y estamos atrás de esa gestión, por supuesto, que es muy importante, no solo para San José, sino para el departamento de Colón. Sabemos la matrícula de tecnicatura que hay y que tiene la propia escuela que está funcionando en San José hoy. Lo importante es tener un edificio propio que sea más extenso para la comodidad de los alumnos y los profesores que allí dictan las clases. El senador, en cuanto a las consecuencias del temporal, ¿está conforme con las respuestas que ha dado el gobierno provincial? Sabemos que usted estuvo recorriendo con Marisa Paira, también con el jefe de policía de provincia, Marlene, distintos lugares, y con el intendente Walser y Bastián también, ¿no? Sí, yo más conforme debe estar la gente de Colón, que es lo importante. Lo importante es que la gente, los ciudadanos que han sido afectados por la tormenta, estén conformes, estén bien atendidos. Nosotros hemos marcado una presencia junto a la ministra de Desarrollo Social ese día después, también teníamos el director de registro civil, estaba también el jefe de policía, Maislén. Digamos, había una preocupación muy grande por este tema, el intendente estuvo reunido con el gobernador el pasado viernes. Bueno, creo que es importante que podamos articular políticas públicas, vuelvo a repetirlo, no solo para el avance de obras de salud y educación, sino también para campear este temporal, dicho de alguna manera, ¿no?, esta situación climática que nos azotó muy fuerte.